¿Qué tal? Es un gusto para mí que se informe nuevamente a través de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les doy la más cordial bienvenida para que conozca las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. A pocas horas de que entre en vigor la ley Bitcoin en El Salvador, que obliga a todos los agentes económicos a aceptar la criptomoneda, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, presentó una nueva iniciativa para su derogatoria, la cual se suma a otras interpuestas en los últimos meses. Ortiz dijo que presentó la iniciativa en respuesta a la petición de la mayoría de salvadoreños. Según la más reciente encuesta de LPG Datos, el 65% de la población rechaza el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Vamos a ver si es cierto que hacen la voluntad del pueblo, dijo Ortiz, refiriéndose a la bancada de Nuevas Ideas, quien frecuentemente afirma que atiende a la voluntad popular. La comunidad internacional se sigue pronunciando ante la situación que vive El Salvador. Esta vez el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comparó al presidente Nayib Bukele con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Manifestó que Bukele desmantela las instituciones democráticas, pero con un ritmo mucho más alarmante. Estas declaraciones llegan mientras que en El Salvador se han iniciado una serie de protestas y múltiples llamados al restablecimiento del orden constitucional. Luego que el gobierno de Bukele lograra que los magistrados que impuso en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, avalaran una reelección presidencial inmediata. Considerando que es un caso especial, Oscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que no considera conveniente sustituir al actual juez de instrucción de San Francisco Godera, quien se encarga del caso El Mosote. López Jerez dijo que el juez Jorge Guzmán ya conoce bien el caso de la masacre de 1981, esto pese a que el sustituirlo cumple con los criterios que establece la reciente reforma a la ley de la carrera judicial ejecutada por la Asamblea Legislativa. Estas declaraciones fueron brindadas por López Jerez durante una reunión realizada este lunes 6 de septiembre entre los magistrados de la Corte, impuestos por la Asamblea Oficialista y representantes de la Mesa Judicial para resolver el conflicto por las recientes reformas a la ley que obligan al retiro de jueces mayores de 60 años y de aquellos que tienen más de 30 años de servicio. Este lunes 6 continuó la audiencia preliminar en contra del expresidente Elías Antonio Saca, Gerardo Antonio Critt y Juan Tenant Wright por el caso Taiwán. Los imputados son acusados de desviar 10 millones de dólares donados por Taiwán durante los terremotos de 2001. Solicitando la condena de responsabilidad civil por la cantidad de 10 millones de dólares por la donación recibida por China-Taiwán que fue especulada por el expresidente Francisco Flores. La Fiscalía informó que cuenta con abundante prueba para demostrar el desvío de los fondos por parte de los exfuncionarios de ARENA. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Nos vemos mañana con más información actualizada. Gracias por ver el video.